Hola, soy Nicolás Teté, director de la película Onyx, que se estrena este jueves 27 de octubre. La película es una comedia dramática familiar, que cuenta la historia de Martina, que es una chica que hace 12 años no ve a sus primos maternos, y bueno, en estos días donde ocurre la peli, se va a reencontrar con ellos, los va a volver a ver, pero también es como volver a conocerlos, porque las últimas que se vieron eran muy chiquitos, y ahora bueno, ya tienen casi 20 años y son otras personas. Así que un poco es eso, es una historia de un reencuentro, también de algunas tristezas, pero como encontrarle algo lindo dentro de esas tristezas. Bueno, Onyx es una película independiente, realizada gracias a, primero al apoyo de todo el equipo técnico y a los actores, después también al apoyo de la Municipalidad de Villa Mercedes, que es la ciudad donde se filmó, a la Universidad del Cine, que es donde yo estudié, y a San Luis Cine, más que todo en toda la etapa final de la película. Y bueno, con todos esos apoyos, logramos hacer la película, una película que tuvo un trayecto muy lindo, la verdad, estamos muy contentos porque para ser independiente, para ser una película chica, para haber sido rodada en 10 días, estuvimos en varios festivales, algunos muy buenos, como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y tuvimos experiencias muy lindas, también estuvimos en Pantalla Pinamar, acá dentro de Argentina también estuvimos en el Festival de Cine de Chascomús, en el Festival de Cine para Jóvenes de San Martín de los Andes, creo que en Argentina esos, después estuvimos en Estados Unidos, en el Festival de Chelsea, en New York, y ahí ganó Naya Wada el premio a Mejor Actriz, y después estuvimos en Long Beach, también en Estados Unidos, y ahora, la semana pasada se estuvo dando en Italia, en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, y también estuvimos en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, así que la verdad que es un lindo recorrido, y esperamos sumar algunos más, porque la idea es que la película la vea mucha gente, ¿no? Cuando uno hace una película independiente, donde cada uno también aporta su trabajo a la película, lo que busca es que esto sea como una vidriera para lograr nuevos trabajos, para crecer como profesionales, y bueno, una de esas formas es que se proyecte lo más posible, también un poco por eso este estreno, y buscar que a través de este estreno llegue a muchas salas. Bueno, el elenco de la película fue armado principalmente porque los chicos son amigos, y además porque son grandes actores, a los cinco los quiero muchísimo, y con algunos ya había trabajado, con otros no, pero estaban esas ganas de trabajar juntos. Entonces, cuando empecé a pensar Onyx, que también la pensé mucho teniendo en cuenta como lo que podía tener al alcance para poder producirla pronto, una de esas cosas eran mis amigos, actores, y entonces armé un personaje a cada uno de ellos. En esos personajes, en algunos casos son personajes parecidos a ellos, y en otros busqué hacer algo distinto a lo que en general hacen en las películas. Así que eso me parece que podía estar copado, y la verdad que creo que está muy bueno, y creo que de lo más lindo de la película es verlos a ellos cinco. Además, la relación que tienen ellos fuera de cámara también es muy linda, y un poco eso se transmite en la película. Así que para mí fue muy importante trabajar con ellos, porque además es una película bastante sensible, muy desde el amor, entonces estaba bueno trabajar con gente que quiero. En general, todo el equipo técnico y todos los actores son gente que quiero mucho. Con Onyx quería contar una historia que llegue al espectador, que haya sentimientos que se muevan, que eso es lo que me importa siempre, como que me gusta que después de ver la película algo te haya pasado. No sé si te dio bronca o no te dio bronca, pero sería más lindo que te produzca amor o algún lindo sentimiento. Pero principalmente quería contar una historia simple, y quería también poner capaz el foco en algo que es que a veces, como vivimos tan acelerados y tan como con todo, dejamos de lado algunas cosas, como por ejemplo, la familia, o tal vez la otra parte de la familia también, ¿no? Primos, abuelos, tíos. Entonces tal vez como, bueno, los chicos en la película tienen como la posibilidad, estos días que ocurre la peli, de detener todo, y sí o sí están como obligados a pensar en la familia. Entonces un poco también como eso, la idea era contar como esa situación. Bueno, la película cuenta con música original, está toda compuesta por Esteban Ramos, que es un músico de Villa Mercedes, San Luis, el mismo lugar donde filmamos. Con él ya había trabajado en mi película anterior, Últimas Vacaciones en Familia. Y bueno, surgió naturalmente, esta vez desde el guión, ya trabajar la música de la película. La música tiene un rol importante, porque además uno de los personajes de la peli, el personaje Aileen, tiene una banda, y hay dos canciones de esa banda puestas en la película. Y después también estuvo la idea de que canten todos los chicos la canción de los créditos de la película. Y eso, nada, fue una idea que era medio un chiste, era medio como complicado en diez días de rodaje, además, grabar eso. Pero bueno, no sé, lo dije y lo hicieron, e incluso algunos que, no sé, estaban como medio dudosos de hacerlo, como Maca, terminaron aceptando. Y Aileen ya ha cantado en otras oportunidades, y yo la había escuchado, y fue como algo instantáneo que tenerla, era para mí que cante. Entonces, bueno, también que esté ella, le hizo que su personaje tenga una banda de música, y toda esa situación. Bueno, para mí, como realizador independiente, es muy importante este estreno de Onyx, porque es un crecimiento en mi carrera. Mi película anterior, Últimas vacaciones en familia, se estrenó, pero en un circuito más alternativo, digamos, como de centros culturales y salas, que capaz se pasaba una vez a la semana, o más espaciado. Entonces, ahora saber que la peli va a estar dos veces por día o más, en distintos cines, en Capital Federal, y también en algunos cines del interior, es como bastante loco, como que ya quiero, no sé, hasta un poco me quiero ir a todos los lugares donde se va a dar la película, y digo, bueno, tal día voy a viajar a, no sé, a Rosario. Como que me dan ganas de acompañar la película. Y es loco, sí, yo creo que va a ser un fin de semana bastante particular para mí, porque es como que voy a querer estar todo el tiempo viendo qué pasa con la película, porque, nada, me gusta saber también qué pasa, me gusta saber qué opina la gente, qué le parece, me gusta que las críticas constructivas, me parece que están buenas, porque además estoy empezando, son mis primeros pasos, son mis primeras películas, y la idea es ir creciendo película tras película. Para mí era muy importante en esta película que se note los cambios y lo que aprendí en la película anterior. Y creo que eso está, pero bueno, la idea es que en la próxima hacer una película más grande y aprender más y crecer y que cada vez la película sea mejor. Me gusta como eso de que hay un poco de paso a paso en lo que estoy haciendo. Y bueno, es como que de a poco, también como que voy llegando de a poco también a tener tal vez el apoyo del instituto y la próxima a filmarla con más presupuesto y esas cosas, que es de a poco. No es como que de un día para el otro una película grande, me parece que, no sé, que es otro camino, pero que está bueno y que por ahora, bueno, es el camino que estoy haciendo e intento disfrutarlo. Si bien tiene sus cosas como más complicadas, pero también tiene cosas que están buenísimas y creo que hay como un sentimiento también de propia de la película que es muy grande. O sea, cuando vos hiciste un montón de cosas dentro de la peli, cuando vos sos el que está mandando las invitaciones para que vengan al estreno, cuando vos haces esto, cuando haces el otro, es como, es bastante personal. También es como un poco más fuerte como ahora esto de despegarle y que bueno, que la peli sea de la gente. Pero bueno, espero que la vea mucha gente, que la disfruten. Me parece también que es una peli como perfecta para que algunos chicos que hace mucho no van al cine con sus abuelos los inviten y vayan al cine con los abuelos o para que los abuelos inviten a los nietos así, medio adolescentes, a ver una peli porque hay algo ahí que puede estar bueno. Me gustaría como un poco ver alguna abuela con su nieto viendo la peli. Y eso, espero que disfruten la peli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!